En este instante, aquí en el programa El Punto Crítico, al diputado local del Partido Verde en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, licenciado Javier López Adame, buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. No, al contrario, muchas gracias a usted. ¿Qué tal? Ya de vacaciones allá en la Asamblea Legislativa, algunos días, diputado. Pues ya concluimos con el periodo ordinario, salió el presupuesto, pero sigue mucho trabajo, la verdad, el año que entra, porque tenemos, después del constituyente, tenemos que hacer diversas leyes locales que derivan de la nueva constitución para que pueda entrar en el 2018 todo en orden. Entonces, sí hay muchas cosas que hacer todavía. Correcto, una de las leyes que fue aprobada recientemente fue castigar con arresto a quien agreda a una mujer por amamantar en la vía pública. ¿Qué cifras tiene al respecto? ¿Todavía hay, desde varones, mujeres, que molestan a las damas por estar amamantando? Pues es una práctica desafortunadamente muy común, más de lo que creemos. No existe una estadística oficial, toda vez que no estaba considerado ni como infracción administrativa, ni como delito, ni como un acto de discriminación. Y ese es el problema. Las personas que se veían agredidas por lactar, estar lactando en público o amamantar, las mujeres que amamantaban a sus pequeños en un parque o en un lugar de servicios, en un restaurante, en una plaza, llegaban a denunciar el acto y lo menos, más o menos, agresión, amenazas, pero no algo en particular. Entonces no podemos establecer una estadística específica. Lo que sí sabemos es que tenemos muchas quejas y denuncias en redes sociales de personas, de mujeres específicamente, que están amamantando en público y que son agredidas por mujeres, hombres o muchas otras cosas. O incluso discriminadas, no las dejan entrar a un restaurante, las sacan de una plaza, las agreden en una escuela, etc. Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Mandar un mensaje clarísimo a la sociedad capitalina para decir este es un hecho plenamente natural. Los bebés tienen derecho reconocido internacionalmente por tratados internacionales a la salud y a la alimentación que empiezan precisamente por ser amamantados y las mujeres tienen pleno derecho de amamantar a su bebé, toda vez que no es un asunto que tenga horario específico ni lugares. Es decir, el bebé come cuando le da hambre y es el mejor alimento que le podemos dar por lo menos en los primeros tres, cuatro meses de vida. Entonces creo que sí tenemos una deuda con las mujeres y con los niños en esta materia. Tenemos esta ley, fue aprobada el martes 13 de diciembre, para proteger, como usted bien lo comenta, fomentar la práctica de la lactancia materna. Se sancionará con 36 horas de arresto a quienes condicionen, insulten o intimiden a una mujer por amamantar en la vía pública o en espacios públicos de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que debe hacer una mujer cuando se vea agredida o que se le esté intimidando para dejar de amamantar? ¿Qué es lo primerito que debe hacer, diputado? Pues mire, es una reforma bastante integral. Lo primerito que debe de hacer es guardar la calma y evidentemente no dar pie a las agresiones. En segundo lugar, buscar el apoyo y el auxilio de alguna autoridad en el caso en que se encuentre en la vía pública, porque esto dará pie, como dices bien, al arresto de 25 y 36 horas. O si se encuentra en un restaurante, en una plaza comercial o en algún tipo de comercio establecido, puede dar lugar a una denuncia específica por un acto de discriminación. Porque no solo se reformó la legislación en materia de cultura cívica para infraccionar a la persona que agrede o insulte a una mujer, que se mantendió en vía pública. Se reformó también la legislación local para prevenir y eliminar la discriminación. Y esto ya es considerado como un asunto discriminatorio contra la mujer y, peor aún, contra los derechos de los niños. ¿Hay algún teléfono en el que puedan comunicarse las damas inmediatamente? Sí, por supuesto. Está el teléfono de la Comisión para la Prevención de la Discriminación. No lo tengo en este momento. También está la Comisión Nacional para la Prevención contra la Discriminación. A cualquier autoridad tiene la obligación de remitir a un juez cívico a la persona que está agrediendo o a la mujer que está amamentando. Y además, todas las autoridades de salud en el Distrito Federal ya están obligadas o estarán obligadas por ley, porque también se reformó la Ley de Salud del DF, a promover entre las mujeres que van a tener un hijo, que lo acaban de tener, pues los beneficios de la lactancia. Porque tiene beneficios no solamente para el niño, también lo tiene para la mujer, previene el cáncer cervicuterino o el cáncer de mama, ayuda a regular el peso, porque precisamente después de un embarazo, como sabemos, hay que regularlo. Y además para el niño, y la niña, pues tiene múltiples beneficios inmunológicos, previene la diabetes, la obesidad. Es decir, hay una serie de beneficios reconocidos por la Organización Mundial de la Salud a efecto de que se promuevan campañas para favorecer la lactancia materna. Y lo que estábamos viendo era completamente lo contrario. No solamente no la favorecíamos médicamente ya con las fórmulas que existen, sino además la señalábamos, la criticábamos, y agredíamos a las mujeres que lo hicieron. Bien, y finalmente, diputado, también se aprobaron cambios a la Ley de Salud de la Ciudad de México, a la Ley para Prevenir e Eliminar la Discriminación, y a la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, con el mismo propósito, ¿no?, con el mismo fin. Exactamente. Es una reforma integral. Correcto. A respecto de que la lactancia ya sea considerada por las autoridades locales, pues un asunto de prioridad, porque es el primer acercamiento que tienen los pequeños a la salud, más allá del asunto del pediátrico, vamos. La salud comienza por la lactancia materna, toda vez que a través de ella el pequeño puede obtener anticuerpos para defenderse de bacterias o virus que de otra forma no tendría. Entonces, creo que sí es muy importante que promovamos esta situación, pero además, digo, la mujer que no quiere hacerlo está en su derecho, pero la mujer que sí quiere hacerlo, pues defendámosla, es decir, protegámosla, no la dejemos abandonada. Tenemos realmente casos muy lamentables en escuelas públicas, privadas, en restaurantes, como se señala la mujer que está amamentando en un espacio así o en un espacio público. Esto es algo que no debemos transmitir, tenemos que mandar un mensaje claro de que la lactancia es un derecho, es acostumbradamente natural, y debemos de protegerlo. Pues, diputado Javier López Adame, coordinador del Partido Verde Ecologista en la Ciudad de México, muchas gracias por comentarnos acerca de esta ley que está aprobada aquí en la Ciudad de México. Estamos, obviamente, en el punto crítico, informando oportunamente a nuestros radioescuchas. Un fuerte abrazo y le deseamos una muy feliz Navidad. Igualmente, pero bueno, un abrazo a todos y gracias por la oportunidad al punto crítico. Aquí estaremos en contacto y a la orden. Muy buena tarde, hasta pronto. Muy buena tarde. Bueno, pues, como lo estábamos comentando con el diputado, oportunamente le estamos a usted informando de las leyes que ya están aprobadas para beneficio de los capitalinos, y esta ley creo que es bastante, bastante importante, es algo que se debe de fomentar sin, por supuesto, que haya intimidación, sin malos comentarios o todo este tipo de cosas que está alrededor de la lactancia materna. Desgraciadamente. Bien, pues, vamos a ver qué está sucediendo en las delegaciones de la Ciudad de México. Breves delegacionales. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Mauricio Toledo Gutiérrez, destacó que en el presupuesto del próximo año, las 16 delegaciones recibirán un total de 34.168 millones de pesos, la cifra más alta en los últimos años. El diputado perredista sostuvo que en 2006, las delegaciones solo recibieron 17.718 millones de pesos, es decir, casi la mitad de lo que recibirán en 2017. Esta semana inició la llegada de las piezas de la nueva planta de asfalto de la Ciudad de México, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo, que sustituirá al equipo utilizado desde hace 34 años, informó la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno capitalino. Señaló que las piezas provienen de Colorado, Estados Unidos, donde se fabrica el equipo que permitirá controlar emisiones de mezclas asfálticas mediante el uso de cámaras de filtros que capturan el polvo del proceso de secado. La delegación Cuauhtémoc informó que en el transcurso de este año, 32 calles de la demarcación fueron rehabilitadas con obras de drenaje, repavimentación e instalación de luminarias, lo que ha inhibido los índices de inseguridad. De acuerdo con un informe de la Dirección de Obras Delegacional, tan solo en la colonia Doctores, fueron instaladas luminarias en 31 calles, además, 8 fueron repavimentadas tanto en banquetas como en guarniciones. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.